¡Oh, mermen! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito y en otra ocasión estamos en este juego de Slenderman. Espero que se invita muchísimo, que dejen muchísimos likes, se suscriban y compartan. ¡Ay! Se puso lado. Y bueno, ya saben. A mí. Vamos a ver qué tal nos va con esto. A mí qué... No, tenemos que encontrar los cuadernos. Es todo lo que hay que hacer. Pero bueno, estamos en el bosque de Slenderman. ¡Uy! No veo bien para dónde hay que ir. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Oh, mermen! ¡Eso me dio miedo! A ver. Aquí ya hay un límite. ¿Qué suena? ¿Tengo que dejar que descanse o qué pasa? Creo que sí. A ver. ¿Tengo que dejar que descanse al parecer? Ya. Dime, men. No me. Vamos a ver. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están las páginas? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como una capilla. A ver. No puedo entrar. ¡Oh! ¿Qué más? No puedo entrar a esta capilla. Men. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿No? ¡Ay! No lo sé, pero... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Aquí está una! ¡Ayúdame! Páginas. ¿Qué se oye? ¿Dime? Vamos a ver la capilla bien. ¡Oh! ¡Sí se puede entrar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Memén! Esto está bien terrorífico. Es todo esto. ¡Uy! Esto sí que da miedo. ¿Me? Una pila. ¡Oh! Ya se cambió otra vez esto. A ver. ¿Qué es este lugar? ¡Uy! No lo sé, pero sí que está de miedo. Está bien terrorífico. A mí. ¿Qué es esto? Esto me da otra vez al bosque. A ver. ¡Oh! Otras pilas. ¡Oh! Ya se volvió a cambiar. A mí. Otra página. ¡Qué suena! ¿Qué es esto? A mí. ¿Cómo le puedo abrir? A mí. ¡Oh! Ya usé una lámpara. A ver. ¡Oh! Ya usé las dos. No sé qué estoy haciendo. ¡Oh! ¿Qué suena? No lo sé. Pero ya usé las dos pilas. A mí. Vamos a salir. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya se volvió a cambiar! ¡Ah! A mí. ¿Qué es esto? Ahí hay otra cosa. ¡Ah, no! A mí. Vamos a seguir por aquí. Por el bode. Así. ¡Ay! Es que no sé a dónde voy. Ni dónde ando. Está muy difícil estarse moviendo sin saber dónde estamos. A mí. Vámonos a mí. Hay que buscar la luna. ¿No se ve la luna? Vámonos. ¡Cuidado! ¡Que se oye! ¡Ay! No lo sé, pero este está de... ¿Qué se escucha? ¡Ay! No sé. Cada vez se escucha más seca. ¡Ay! ¡Ya se está yendo! A mí. Vamos a seguir por aquí. Por el bode. A ver. Que descansar. ¡Oh, men! Es que no sé en dónde estamos. Ni qué hay que hacer. A mí. Vamos a mí. ¿Qué está pasando? A mí, a mí, a mí. ¿Dónde está? ¡Ay! Es que no sé... No sé qué estoy haciendo. No sé hacia dónde más ir. A mí. ¿Hacia dónde más tengo que ir? Es que no veo ninguna luna. Ni nada. Nada que me puede decir que ya pasé por aquí. Ahí está el bode. A ver. Vamos a meternos al bosque. Pero lo que no se para... ¡Ay! ¡Una casa! ¡Uy! ¿Qué he quedado? A mí. Oye. Esta casa sí que está teodifica. ¡Cito! A ver. ¡Uy! ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¡Ay, me ven! ¡Me! No puedes, Codé. ¡Dos pilas! ¡Ay! Ya se volvió a cambiar esto. ¡Me! ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Bueno, pues no hubo nada más. Vamos a correr. A ver, vamos a seguir corriendo por aquí. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué fue eso? ¡Me espantó! Tenemos tres páginas. Está muy difícil encontrar la salida. No sé qué debo de hacer. Debo encontrar las demás páginas, pero es que no sé hacia dónde. Oye, ya no puedo correr. Ya se cansó. ¿A mí? Vamos a mí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A mí, a mí, a mí, a mí. Codé, codé, codé. ¡Oye, otro lugar! A ver, qué bueno. Qué bueno. Otra página. ¡Oye, otras pilas! Vamos a ver. ¡Oye, qué se escuchó! Vamos a ver si aquí a un lado no hay pilas o algo. Digo, no hay papeles o algo. ¡Qué teta cosa! ¿Puedo subir escaleras? No, creo que no puedo subir las escaleras. No, no se puede. Ponéntame, men. ¡Vame! Vamos a seguir ahora para acá. ¡Ay, está! Está muy terrorífico esto. Men, men. Pero bueno. Si deja muchos likes. Puede ser que empiecen a aparecer cosas aquí. Como por ejemplo. Vamos a... Podemos buscar a Sonic.exe. Me sé el truco para que aparezca Sonic.exe aquí. Así que si les gusta muchísimo, dejen muchos likes. Y vamos a hacer que aparezca Sonic.exe y más personajes. ¿Vame? Vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Hay que tener cuidadito aquí. A ver, perfecto. Esto está así a la perfección. ¡Vame! ¡Vame! ¡Oh, ya no sé dónde estoy! ¡Oye! ¡Que está muy, muy, muy complicado esto! Pero ya saben. Si dejan muchísimos likes, les traigo personajes para que empiecen a aparecer aquí. ¡Vame! ¡Ay! Allá al fondo no se ve nada. Aquí ya llegué a la pared. Es que aquí está la pared. Ya no se puede subir. Estamos atapados. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? Como otra casa grandota o no sé. Un granero. ¡Ay! ¡Se escucha! ¡Ay! Ya decía que se escucha. Se escuchaba como un bebé. Siempre vigila. ¡Qué enojos! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Vame! No me gusta ese sonido. Me da miedo. Vamos a ver si podemos subir. ¡Sí se puede subir! ¡Vame! ¡Ay! ¡Ya se volvió a cambiar esto! A ver. ¿Y si me dejo caer? No pasa nada. ¡Ay! Vamos a usar una pila. ¡Ay! ¡Memen! Bueno. Pues espero que se hayan divertido muchísimo. Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. Yo con esto me despido y hasta la próxima. Adiós. Los quiero mucho. ¡Ja! ¡Vame men! Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video y te sigas divirtiendo. También visita los canales de mis amiguitos. En la descripción están los links. Y también suscríbete a sus canalitos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!